Otra noticia tiene que ver con lo que pasa respecto de los despidos. La verdad es que esta prohibición de despedir hacia las empresas se había extendido y se fue prorrogando varias veces durante el año pasado y ahora se vencía esto de doble indemnización y de prohibición de despidos se vencía ahora, en estos días, la semana que viene, en cualquiera de los casos. Bueno, el gobierno decide extenderla. Esto ha ido siempre extendiéndose tres meses más y el gobierno decide prorrogarlo. Bueno, por parte de los empresarios, ya han puesto muchos gritos en el cielo, no es una buena noticia, pero sí para los empleados. Atención con esto, hubo, de todos modos, mucho despido en el último tiempo en Argentina, pero si hay causas justas, se pueden aplicar despidos, aunque está prohibido, presta atención con esto, se posterga esta prohibición o este decreto por parte del gobierno, tanto despidos como doble indemnización durante los próximos días.